Es como de la familia. ¿Qué pasa de una vez? Ella es... ¡Araceli Arámbula! Hola, hola. ¡Bravo, hola! Ay, hermosa. Eres una muñeca, Araceli. Ay, pero mira quién habla, la preciosura. Yo voy a abusar un poquito, por favor, director de cámaras. Quiero que hagas un paneo por todo su look. Vea nada más esta belleza que está con nosotros. Araceli, bienvenida. Ahora sí soy la envidia de muchos. Perdón, ¿eh? Perdón. Ay, mi niño hermoso que nos conocemos desde hace años que yo trabajaba con su papito y él iba... Era un niño chiquito, precioso, igual de guapo como está. Tenías 10 añitos, ¿no, Bram? 10 años. Y yo como 15. Ahora, qué maravilla tenerte con nosotros para despedir este año, dar inicio al siguiente. Pero además traes un estreno. Sí, sí, sí. Mundial. Muy emocionada. Para mí es mundial, para toda mi familia hermosa, con todo mi amor y mi cariño. Voy a presentarles mis buenísimas, malas noticias que me tienen muy satisfecha, muy emocionada, muy contenta en un año especial y diferente. Pero me ha tenido la música, pues me llena el corazón y me ha tenido contenta con muchas ganas de ayudar, con muchas ganas de seguir adelante y decirle a todas las personas que nos ven, a toda la gente, el público, que sigamos cuidándonos este 2021 para que sea un año lleno de infinita salud y de muchas bendiciones para todos ustedes. Oye, para este 2021 vamos a intimar un poquito, vamos a conocerte un poquito más. En esa primera uva, ¿cuál es tu deseo? Uy, ay, oye, ¿cómo le vamos a hacer con el cubrebocas y luego lo quitamos? Sí, sí, sí. De una por una. De una por una. Mira que no lo había pensado, pero te voy a decir la manera de empezar el año para mí, es muy importante y muy especial, porque hace ya 14 años, el primero de enero para mí dejó de ser Happy New Year, feliz año nuevo, es ahora sí que feliz cumpleaños a mi hijo, que cumple 14 añitos ya, Miguel. ¡Qué lindo! Ya que hay 14 años, o sea, rapidísimo. Los dos niños ya están enormes. Enormes. Y mi hijo ya cumplió 12, el pequeño, y ahora pues el mayor. Celebro este primero de enero, empiezo el año con todas las bendiciones, con todo el amor. Mi amor, Miguel, ay, siempre vamos a estar celebrando tu vida. ¡Besos, besos, Mike! Gracias, gracias por llegar a mi vida, mi cielo, mi corazón, gracias por ser lo que llena mi vida, tú y Daniel, mis padres, mi hermano, como tú sabes, mi Leo, mi familia, mis amigos, y pues que este 2021 esté lleno de cosas bonitas, de la edición. Gran mamá, estrella, ya había dicho de la televisión, has triunfado en las telenovelas, ahora vas por la música, con todo en este 2021. Fíjate que sí, mi familia preciosa me había pedido más canciones, porque en La Doña 2 hicimos, un tema muy lindo que se llama Obsesión, con Gloria Trevi, y entonces me pedían el video, la música, todo, y habíamos estado muy ocupada, gracias a Dios, muy feliz grabando, filmando mucho, ustedes saben cómo es estar de lleno en un foro, en las locaciones y todo, entonces, pues realmente era el momento, en esta pausa que se hizo, que tuvimos que hacer al detener mi gira de teatro y al parar y al frenar un poquito todos los proyectos, como todo mundo, pues me acordé que ya tenía, mi hermano y yo, teníamos un tema guardado, este tema de malas noticias, y mi hermano me dijo, oye, ¿por qué no sacamos este tema para toda toda la familia de ella? Y le dije, sí, me encantaría, y de repente fue así, lo planeamos, y salió, no, es que además está sonando en todas las radios, arrancó perfecto, hoy tienes el estreno en televisión, pero realmente escuchamos en todos lados. Oye, gracias, muy emocionada, estoy en la radio y me encanta ir de pronto en mi camionete y escuchar, te tengo malas noticias, para mí, para mí son las mejores, y qué bueno que les guste, y estoy muy contenta, tú sabes lo que es la música, tú también, que te gusta mucho, yo lo sé por tu papá, que estamos unidos con la música, y la verdad es que, pues es muy lindo poder ofrecerles a la gente nuestro amor, nuestro cariño a través de cómo lo sentimos, y esta canción se identifica mucho conmigo y con todas las mujeres fuertes y luchadoras, y que no se dejan vencer, y que no están fracasadas, al contrario, que se viven mejor, y que aprendemos a sacar de todas las experiencias y todo lo negativo, o de cualquier experiencia, todo lo mejor, todo lo positivo. Oye, Miara, y antes de que vengan esas malas noticias, pues ya se acerca el 2021, ¿ritual? Ritual. ¿De fin de año, ¿haces alguno? De fin de año. Ay, pues es que mira, mi fin de año, así que bueno, más o menos, un poquito hacer recuento de todas las cosas, y... Las maletas, ropa interior, no, no, bueno, les voy a contar qué hacía yo, yo de pronto decía, no, no voy a sacar la maleta, porque viajaba tanto, hacía gira, y estaba, casi no estaba en mi casa, que yo decía, ahora voy a meter la maleta. Con este año, yo creo que he disfrutado mucho estar también con mi gente, mi familia, cocinar, sobre todo, a lo que no podía hacer antes. Oye, con ese cuerpazo que tienes, ¿qué cenas? Ay, mira, ellos son los culpables. ¿Qué cenas en fin de año? ¿Qué te gusta cenar? Allá está, ¿no? Mi chicoelito, preciosa. Te vimos durante todo el año, de verdad que eres protagonista en nuestra sección de Venga la Alegría, osmeando en las redes, siempre estás ahí. Ahí los traes enamorados, ¿eh? Todo el mundo está enamorado, y vemos tu cuerpazo, pero ¿qué cenas en fin de año? Ay, gracias. Pues mira, yo creo que, o sea, lo que a todos nos gusta, ¿no? Me encanta a mí el pavito, me gusta la ensalada de manzana, ay, la ensalada de manzana, qué delicia. Y pues muy casero, muy en familia, lo importante es estar con la gente que uno quiere, y para mí es un día muy, muy especial, como les digo, por el cumpleaños de mi hijo, obviamente hay pastel. Claro. Y pues mis deseos, mis 12 uvas serán salud, salud, salud y bendiciones y todo lo mejor para este 2021, larga vida con salud para toda la gente, porque ha habido mucha gente que ha partido y pues deseamos mucha fuerza y mucho amor para todas las personas. Este año tenemos que unirnos más y vibrar en el amor para que este tiempo se mejore para todos y todos estemos con la energía hasta arriba. Nos diste una probadita ahorita de tu tema que vas a cantarnos, pero te quedas con nosotros. Claro, por supuesto, yo feliz, te he celebrado. Pues malas noticias aquí en Feliz 2021, sí. Y la buena noticia es que Aracel Arámbula está en la casa, por supuesto, seguimos con más. Aquí en la Azteca. ¡20-21! Oigan, les quiero poner algo en exclusiva porque estaba ensayando mi querida Aracel Arámbula y véanlo, escuchen lo que me dijo, ponle play, por favor. A ver, yo quiero algo más. A ver. Ay, mi novio, ¿dónde anda? Mi novio con todo respeto para su esposa. Mi novio, miren chicas, les presento a mi novio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi corazón, qué gusto, qué gusto estar contigo, celebrar el siguiente año. te tengo malas noticias, No me fue tan mal sin ti Ni me faltaste, ni me doliste, ni me morí Si te creías inolvidable, ya ves que no es así De ti mejor ni pregunto Sé de que no eres tan feliz Ni me olvidaste, ni superaste lo que te vi En cambio yo todo este tiempo ni me acordé de ti Tal vez te hubiera extrañado Pero no tuve ni tiempo, la verdad Estaba muy ocupada disfrutando de alguien más Tal vez pensabas mirarme fracasada y no fue así Porque se vive mejor sin ti Tal vez te hubiera extrañado Pero el destino se puso a mi favor Pues en lugar de llorarte me empecé a sentir mejor Tal vez pudiera fingir para que no te sientas mal Pero no voy a mentirte Disfruto verte llorar Ay, 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 y al que le caiga el saco Que se lo ponga Tal vez te hubiera extrañado Pero no tuve ni tiempo, la verdad Estaba muy ocupada disfrutando de alguien más Tal vez pensabas mirarme fracasada y no fue así Porque se vive mejor sin ti Tal vez te hubiera extrañado Pero el destino se puso a mi favor Pues en lugar de llorarte me empecé a sentir mejor Tal vez pudiera fingir para que no te sientas mal Pero no voy a mentirte Disfruto verte llorar Araceli Arambula Hola, hola, hola Estreno mundial de Malas Noticias en Televisión Sí, así es, muy emocionada, muy feliz Gracias, porque qué bonito recibir el año aquí con ustedes, de verdad Con mis buenísimas malas noticias Que me han traído cosas muy bonitas De mucha satisfacción este año A pesar de todo lo difícil que ha sido Y de la pandemia Pues ha sido una gran oportunidad para mí Para poderles entregar mi música A toda mi familia preciosa Y gracias a ustedes por abrirme las puertas de esta su casa Mi ara hermosa A ver, hablando de malas noticias Cuéntanos de este tema, de dónde sale Cuéntanos la historia, por favor Pues mira, muy emocionada Porque aquí está mi chicoelita preciosa ¡Ay, chicoelita! Que juntas escogimos este tema Al lado de mi hermano Fíjate que tú conoces muy bien a Leo Y bueno, al lado de Leo Escogimos esta canción de Luciano Luna y de Tony Montoya Que les mando muchos besos Porque ha sido un tema que hemos disfrutado Que hemos cantado Que bueno, espero seguir cantando también Muchas ocasiones Disfrutarlo mucho Pero es un tema que a mí en lo personal Me gusta mucho ¡Espectacular! Siento que le queda ¡Espectacular! Y está pegajosa ese Le queda pero muchísimo Oye, le estamos sanadas Le quedan muchas personas Para dedicarla Para dedicarle a este 2021 Que estamos sanada de recibirlo ¿Qué esperas de este año? Cuéntame Ya platicamos de tu carrera Ahora cuéntanos unos propósitos Para este 2021 Mira hermosa Lo principal es que haya muchísima salud Para todo el mundo Para nuestro México hermoso Y para el mundo Lo principal y lo que yo deseo Y lo que más quiero es eso Salud para todos ustedes Para mis padres, mi gente Mi familia, mis amigos En realidad es lo único que pediría este año Eso y trabajo, ¿verdad? Esos son los propósitos Para todos los millones Y millones de personas Que nos están viendo ¿Alguna palabra de aliento Por este año 2020? ¿Qué está pasando? Mira, este año yo Yo creo que es un año espejo 2020 y todo lo que tú das Se regresa Todo lo que hayamos ayudado Se nos regresa Porque es un año Donde dimos mucho la mano Creo yo Y yo los sigo invitando A todos ustedes Primero que nada A cuidarnos A seguirnos cuidando Por todos nuestros doctores Por todo el servicio médico El servicio de salud Por todas las personas Que ellos también tienen A su familia Y no los quieren contagiar Por supuesto Todos queremos estar libres De esta enfermedad Así que Pues eso es lo que yo les diría Que este año sigamos Dándonos la mano Ayudándonos Y la mejor manera de ayudar Es cuidarnos a nosotros Para seguir cuidando A toda la gente Hasta que esto ya Pase pronto Si Dios quiere Y la mejor manera De cerrar este año También es Viendo este rostro Escuchando esa voz Araceli Arámbula En Azteca 1 Muchísimas gracias Araceli Te queremos Esta es tu casa Esta es más bella que nunca Te deseamos todo el éxito Con este sencillo Muchísimas gracias Hermosa Y bueno Que viva Que viva México Que viva el mundo Bendito y bendiciones Y mucho amor Para el 2021 Eso Y pues a seguir bailando A seguir cantando Araceli Arámbula Está en la casa Continuamos con mucho más Esto es Feliz 2021 Feliz Feliz Feliz